El amor después, el amor tal vez se parezca a tu rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí, donde nunca vi, nadie puede decirme quien soy Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer, el perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas, hice toda religión Para mí que es el amor, después del amor El amor después, el amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor La esencia de las almas, hice toda religión Para mí que es el amor, después del amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Son una y en la ausencia de las almas, hizo toda religión контрerkt en las almas, hice toda religión Honduras en las almas, hice toda religión Todos del amor, después del amor, después del amor Defin intentions, Protegeme, Jack kere götkat en las almas y castronda, firentla, firenta, firentla El amor es pues, el amor te desce Nadie puede, nadie puede vivir, vivir sin amor Y nadie puede, nadie puede vivir, vivir sin amor